Muy buenos días, un feliz sábado a todos ustedes queridos hermanos. Vamos hoy día a tener la disertación, el capítulo 4 del libro Solución para la Crisis Mundial del autor Giuseppe Zambisens. El tema es el ecumenismo. Vamos a tener una breve oración. Querido Padre Celestial, rogamos que tu Santo Espíritu Señor ilumine nuestras mentes para poder discernir Señor el tema de este estudio sobre el ecumenismo. Te rogamos que nos ayudes para poder prepararnos y poder compartir a otros esta información que es de relevancia fundamental para este fin de los tiempos. Por favor es que te lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien hermanos, entonces ya está dada el tema. Pero antes vamos a pasar justamente un video de una reunión ecuménica que hubo el 12 de junio allá en Italia. Vamos a prestar atención. Apostasía Omega con pastores europeos. Adventistas y católicos celebran la Carta Ecuménica, promueven la unidad eucarística y trabajan para poner fin. Pastor adventista Michela Biusi. El pastor adventista Jonathan Bresci. Vamos a ver, aquí están las dos personas, el de pantalón amarillo y el extremo izquierdo, el primero. Están reunidos en una iglesia católica, como ustedes pueden observar ahí. Acá se pueden observar cruces, etc. Bienvenidos a esta celebración ecuménica de la Palabra de Dios. Con motivo de los 20 años de la Carta Ecuménica Europea. Y de 10 años. Como es bien sabido, la Carta Ecuménica fue redactada en 2001. Y compartida con las diversas iglesias. Y confesiones presentes en Europa, incluso en las diferencias que los cristianos quieren dar testimonio. De sus raíces cristianas de nuestro continente. Y estar juntos enfrente a nuestros desafíos del tercer milenio. Somos ortodoxos, católicos, metodistas, adventistas del séptimo día, valdenses, bautistas y anglicanos. Y estamos comprometidos a trabajar por la unidad con respecto a las diferencias de tradición y las particularidades de cada uno. El pastor adventista Michel Abiusi, a quien pueden ustedes observar en los aplausos. Buenas tardes a todos, soy Michel Abiusi, pastora de la chiesa cristiana adventista del séptimo día. Tengo la alegría de vivir esta década porque fui uno de los que firmó. Creo en este proyecto y lo perseguimos. Nos hemos fijado por estatuto. Dicimos que se han logrado algunos objetivos. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Y muchas barreras caen y uno puede dar un testimonio único como cristiano. Y espero que otras iglesias puedan hundirse al concilio. Pero sobre todo que nuestras iglesias que ya pertenecen se abran al ecumenismo. Como dijo el Papa, no puedes ser cristiano si no eres ecuménico. Gracias. Bueno, terrible las palabras que hemos escuchado. Ustedes pueden observar, acá no exageramos, ahí están justamente publicadas en forma inédita en italiano. Bueno, entonces, bueno, esto es justamente el inicio de esta conferencia titulado El ecumenismo. Bueno, vamos a ver entonces la lectura de este capítulo, de este libro sobre la crisis final, cómo prepararnos, ¿no? La solución para la crisis final. ¿Qué es el ecumenismo? Es un movimiento que busca la unidad de las religiones tanto cristianas como no cristianas. Es decir, unificar todo el cristianismo tanto católico como protestante, sea ortodoxo, luterano como anglicano. Además, hay que añadir el judaísmo, el islamismo, el hinduismo y todas las religiones orientales, todo en uno. Esta idea surge y está basada en la oración que Jesús expresó por sus discípulos y por todos aquellos que debían creer en el evangelio después de ellos hasta llegar a nuestros días, según se revela en el evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Pero les digo de que justamente este texto está hablando para el pueblo verdadero de Dios que guarda los mandamientos de Dios incluido el sábado. La oración es para el pueblo verdadero de Dios, no para el pueblo que anda con sus falsedades doctrinales. Para ello no está incluida esta oración de Jesús de San Juan, capítulo 17. La oración de Jesús dice así, Como vemos que Satanás utiliza este texto para llevarlo a su terreno, a su ecumenismo. Así lo vieron distintos personajes como Robert Gardiner, escritor nacido en Inglaterra en 1949, el teólogo Ives Congar, fraile dominico y teólogo católico francés, Roger Schutz, fundador de la comunidad ecuménica de Taizé en Francia, Chiara Lubic, católica, docente y ensayista italiana y fundadora del Movimiento de los Focorales, difundido en todo el mundo que tiene como objetivo la unidad entre pueblos y la fraternidad universal. El patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, el arzobispo de Canterbury, Rowan William y sobre todo el Papa Francisco en la actualidad. En su oración Jesús también dijo en el versículo 17 que esto es fundamental, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está en el mismo capítulo 17. Pero dígame, ustedes, si estas religiones creen en la inmortalidad del alma y en el domingo Dios los podrá santificar en un error, en que ellos andan, la promesa solamente es para los que andan en su verdad. Así es. En el versículo 19 y 20 dijo, Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, o sea, sus discípulos de hace dos mil años, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, la oración de Cristo es para dos mil años de historia de su iglesia, desde que se fundó. Jesús vino a enseñar cuál era la verdad de las enseñanzas de Dios escritas en su santa palabra. La Biblia, porque los contemporáneos de su tiempo lo habían distorsionado y destruido, y Jesús las recuperó y las dio a sus discípulos para que a la vez ellos las transmitieran a los que iban a creer después de ellos en el evangelio verdadero. O sea, la oración de Cristo es para todos los tiempos de los dos mil años de historia de su iglesia desde la primitiva hasta la iglesia de los tiempos finales. El carisma de Juan Pablo II, el Papa de la Paz, que recorría todo el mundo entero, ¿no? Y del actual Papa Francisco, y sus viajes a distintos países, y sus muestras de acercamiento a las demás religiones, incluida la adventista nominal a la conferencia general, ha hecho que en el seno de todas ellas nazca la ilusión de unidad entre diferentes confesiones. Como vimos en capítulos anteriores, había recelos sobre la Santa Sede por su pasividad ante el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial en lo que concierne al exterminio de los judíos. Pero en su astucia, la iglesia católica pidió perdón al despreocuparse de ello, y eso hizo que la confianza en ella creciera, y que tanto naciones como religiones se acercaran a modo de acuerdos al Vaticano. Eso sucedió en el año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II llevó sus oraciones en el muro de las lamentaciones de Jerusalén, como ya se vio eso en capítulos anteriores. Entonces, hoy por hoy, el papel del papado está en muy buena consideración, a tal punto que se le acogen todos los países que visita, tanto denominados cristianos como los que no lo son. Ahí en la foto pueden ver al Papa con la líder luterana en la sala del Vaticano. Cabe resaltar que países como Estados Unidos, los cuales acogieron a los cristianos, llamados protestantes, ¿se acuerdan de los padres peregrinos que vinieron de Europa? Bueno. Que huían del asedio y persecución católica en el siglo XVII desde Europa, y llegaron a esa tierra de acogida que se convirtió en la casa y cuna del protestantismo, tal como estaba profetizado en el libro bíblico de Apocalipsis, capítulo 12, ¿no? Es bien claro, en el versículo 16, cuando dice, y la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Eso justamente cuando el dragón persigue a la mujer, cuando el romanismo persigue a la iglesia, ¿no? Entonces, sabemos que mar o río significa muchedumbre, naciones, gentes, etcétera, ¿no? Entonces, cuando dice, la tierra ayudó a la mujer, ¿para qué? Para que la tierra abra su boca, se haga una grieta y trague el río que Satanás había echado sobre la iglesia, ¿no? De su boca, ¿no? Entonces, prácticamente el agua, que era un sinónimo de persecución religiosa en Europa, entonces, la tierra que ayudó fue la tierra de Estados Unidos, ¿no? Que acogió a la mujer, que acogió a la iglesia, a los padres peregrinos, ¿no? Para que en Estados Unidos puedan justamente ejercer su religión de una manera libre, ¿no? Y cada uno pueda tener su libertad de conciencia, ¿no? Entonces, eso es la profecía justamente del cual Dios provee la tierra norteamericana para acoger a sus hijos perseguidos de Europa, ¿no? Entonces, esta tierra que menciona, este pasaje que dio acogida a los que huían de la persecución católica e inquisidora es Norteamérica, donde los protestantes rehicieron sus vidas con toda la libertad de culto. Esa mujer que menciona el texto eran las iglesias protestantes que huyeron de Europa para salvar sus vidas. Y su fe, ese gran país se erigió como la cuna del protestantismo y de la libertad religiosa. Luego, a finales del siglo XVII, como explicamos en los capítulos anteriores de este libro, para ser más exactos, en el año 1798, el general Vertier, en nombre de Napoleón Bonaparte, encarceló al Papa Pío VI y el poderío de la iglesia católica sucumbió al recibir, por así decirlo, esa herida de muerte, tal como describe la profecía bíblica en Apocalipsis capítulo 13, donde detalla a dos bestias singulares, la primera que subía del mar y la segunda que subía de la tierra. Pero es la primera de esas bestias que recibe esa herida de muerte. O sea, de las dos veces, la primera bestia es la que recibe esa herida de muerte simbólica en el año 1798. Añadiremos la descripción que hace el Apocalipsis de esas dos veces en el capítulo 13. Así está. En esta forma es narrada justamente el capítulo 13. Me paré sobre la herida del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas que son coronas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es un poder justamente que tiene nombre blasfemo. Blasfemia quiere decir colocarse en lugar de Dios o tomar atributos de Dios o usurpar atributos de Dios que no lo corresponden por supuesto. Es un poder que se llama cristiano ¿no? Y y toma muchas atribuciones que no están conforme a la palabra de Dios. Y la bestia que viera es semejante un lopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces bestia en profecía simboliza el poder ¿no? un poder semejante un leopardo a un oso león tiene justamente las características de las bestias de Daniel capítulo 7 ¿no? El leopardo representa a Grecia el oso a Medo Persia el león representa a Babilonia ¿no? al reino babilónico entonces este poder este poder justamente tiene filosofías ¿no? filosofías luciferanas o paganas de esos de esos poderes ¿no? de la antigüedad ¿no? y esos son justamente como como base de sus doctrinas católicas romanas ¿no? que fue heredera de esos reinos paganos ¿no? entonces vemos que este es un poder cristiano pagano ¿no? y eso justamente es el poder ¿no? y dice que el dragón le dio su poder y grande autoridad o sea Satanás está detrás de todo esto vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se marvió toda la tierra en pos de la bestia entonces este poder temporal del papado terminó en el año 1798 gracias a Napoleón y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron al papado diciendo quién como el papado quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella ¿no? entonces eso va a ser su recuperación o la segunda supremacía papal que va a acoger ahora dentro de poco tiempo el papado ¿no? y su gobierno mundial también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad ¿para qué? para actuar 42 meses entonces por 42 meses o tres años y medio este papado va a tener su segunda su segunda supremacía ¿no? entonces va a gobernar todo el mundo va a perseguir a todos los cristianos que no observen la ley dominical 6 y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de sus nombres de su tabernáculo o sea contra el santuario celestial y de los que moran en el cielo o sea que también habla en contra de la deidad de Dios ¿no? ellos dicen que Cristo nació del Padre físicamente en un tiempo en la eternidad que hubo un tiempo que Cristo no existió así justamente ellos creen así ¿no? y entonces también a María a la Virgen María lo toman como también como parte de la tercera persona de la Trinidad es tremendo como la reina del cielo y eso es justamente blasfemar del nombre de Dios e insultar a los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación o sea persigue así como persiguió por medio de la Inquisición ¿no? matando a millones de cristianos se va a volver a repetir la historia por tres años y medio antes de la venida de Cristo y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo así que si los católicos romanos no se arrepienten no están sus nombres escritos en el libro de la vida están perdidos para siempre si alguno tiene oído oiga es bueno tener el Espíritu Santo en el corazón para discernir las profecías si alguno lleva en cautividad va en cautividad y si alguno mata espada espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos interesante once después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón otro poder otro segundo poder se levanta sobre la tierra se levanta como una planta como emerge una planta de una manera pasiva y es semejante un cordero el cordero representa a quien a una apariencia cristiana pero en el fondo tiene un corazón como de dragón por eso que al final habla así el dragón así como fue un poder perseguidor contra la mujer en el desierto por mil doscientos sesenta días o años entonces este poder tendrá también ejercerá un poder perseguidor porque dragón así como representa satanás también representa un poder perseguidor y ejerce toda la autoridad de la primera bestia o sea del papado en presencia de ella o sea que se coluden para qué para hacer que la tierra y los moradores de ella adoren al papado la primera bestia cuya herida mortal fue sanada después de mil setecientos noventa y ocho este poder ha ido recuperándose gradualmente le rinde el pleitesía a las naciones trece también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia o sea que el espiritismo utiliza el espiritismo para poder hacer descender fuego del cielo para demostrar satanás que es dios cuando él se haga pasar por mesías cuando se presenta en jerusalén en las naciones unidas en río de janeiro en diversos países del mundo se presente va a hacer descender fuego del cielo para demostrar que cosa que él es dios verdadero pero en realidad ya saben quién es satanás y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y si ese matara todo el que no lo adorase entonces aquí está hablando de un decreto de muerte contra aquellos que no reciban la marca de la bestia la marca de la bestia es el domingo tal como están viendo ahí y el sello de dios es el sábado entonces esto es un problema de adoración no 16 y hacía que todos pequeños grandes ricos libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre entonces es interesante como acá nos relata la palabra de dios que justamente se va a obligar a todo el mundo a que reciban la marca de la bestia o adoren al papado o acepten el domingo y se le va a dar justamente presión económica no va a poder comprar ni vender sus ropas sus alimentos no va a tener con como poder justamente vivir especialmente la ciudad ¿no? entonces así se va a dar aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 666 son las siglas justamente del de este poder ¿no? justamente en el escudo jesuita existen tres clavos y cada clavo simboliza seis si unimos significa 666 entonces ahí se ve ahí se ve justamente quien ostenta ese poder el número 666 el versículo tres de este capítulo trece de este libro de Apocalipsis que hemos mencionado dice vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravió toda la tierra en poda la bestia notamos aquí la herida infringida a una de sus cabezas ¿no? notamos justamente la bestia que está herida ¿no? entonces cuando lleguemos al capítulo nueve la ley dominical describiremos con detalle todo lo referente a este capítulo trece de Apocalipsis y a las dos bestias y su significado pero ya le di un pequeño pincelada un pequeño adelantito justamente interpretándolo ¿no? el capítulo trece la herida que se le infringe a esta primera bestia notamos en el versículo doce cómo se sanaba ¿no? cómo se sanaba cómo se sanaba entonces ahí pueden ver justamente un periódico italiano dice el Vaticano de nuevo en paz con Italia después de una larga pelea ¿no? herida sanada después de muchos años y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada en esta aquí justamente Estados Unidos o la segunda bestia semejante un cordero y que habla como dragón y ejerce justamente su papel para apoyar a la primera bestia al papado para que todo el mundo vaya en pos de la en pos del papado o en pos del nuevo orden mundial el versículo catorce menciona algo más sobre esa herida y engaña a los moradores de la tierra con la señal que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió revivió ¿no? o resucitó entonces la imagen de la bestia quiere decir que Estados Unidos se va a convertir de nuevo en un poder semejante a la que Roma fue hace por más de mil años ¿no? un poder perseguidor quiere decir que Estados Unidos se va a convertir en un poder perseguidor va a ser el reflejo del catolicismo romano de los tiempos de la edad media de los tiempos de la persecución y eso es la imagen de la bestia podemos aseverar que esta primera bestia es el renacimiento y surgimiento de la iglesia católica que en 1929 recibió esa media hectárea en Roma denominado Santa Sede o Vaticano desde entonces habiendo cambiado su gestión acerca del mundo y de las religiones se ha acercado a ellas con mucha diplomacia mostrando una imagen cercana fraternal y solidaria de esta forma todos se han convencido que se ha obrado un gran cambio en la iglesia popular y que ahora es amiga y busca adosarse a ella promoviendo una unidad religiosa entre todas y todo bueno ¿no? todos unidos pero podríamos preguntarnos ¿realmente esta iglesia católica con el papa a la cabeza respeta y guarda fielmente toda la verdad bíblica? ya dijimos que lo que hizo hace muchos siglos fue cambiar el día bendecido por Dios desde la creación del mundo el santo sábado por su día el domingo pero no solo eso sino que también cambió muchas doctrinas fundamentales descritas en la vida como por ejemplo el estado de los muertos la biblia se verá que los muertos nada saben ni piensan ni pueden hablar ni pueden aparecerse a nadie la prueba está en el libro de Eclesiastes capítulos 9 versículos 5 y 6 dice porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol bien claramente dice que los muertos nada saben y no tienen parte en todo lo que se hace debajo del sol o en esta vida no tienen parte no pueden aparecerse en sombras no pueden aparecerse como fantasmas no pueden hablar en las noches con su ser querido para nada pues que dice después que uno muere no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol porque todo lo que se hace debajo del sol es para las personas vivas no para muertos bien claramente dice en el capítulo 12 de Eclesiastes versículo 7 dice el polvo el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que le dio porque el espíritu del cual tenemos vida es de Dios es de Dios no es de nosotros nosotros simplemente somos somos barros somos lodo prestado dado de esta forma pero el espíritu de Dios es la que nos da vida es prestadita y de Dios nada muere es de Dios es un don de Dios nuestra vida es un don de Dios esa energía que tenemos es de Dios simplemente Dios es de Dios Dios no las quita porque pertenece a él y nos quedamos polvo sin vida así de simple es hermano así de simple porque a veces nos complicamos tanto la enseñanza católica es que los muertos van al cielo o al infierno o al purgatorio y la Biblia enseña que se quedan en sus tumbas hasta el día de la resurrección y que mientras tanto no tienen conocimiento eso es bien claro cuando Cristo venga por segunda vez de su misma fuente de vida va a devolvernos a ese polvo para que puedan resucitar nuevamente tengan vida se dan cuenta ahora que nuestra vida pertenece a Dios nuestra vida es templo del espíritu de Dios del espíritu santo Cristo que es Dios que es la fuente de la vida cuando venga por segunda vez nos va a devolver para nuevamente recobrar nuestra vida pero seguimos siendo de Dios así que no somos autónomos pertenecemos a Dios por eso que nuestra vida debe ser una vida de honra para Dios porque si bien Dios respeta nuestra libre decisión nuestra libre conciencia nuestra libertad no es algo mágico como Dios hace para nosotros tener esa vida entonces debemos corresponder nuestra vida para Dios que a quien lo pertenece nuestro espíritu no maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz la voz de Jesús y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación así va a ser además también anularon la iglesia católica romana anularon el segundo mandamiento de la ley de Dios que prohíbe hacer y adorar imágenes esto está en el segundo libro de la Biblia llamada Éxodo capítulo 20 versículo del 4 al 6 que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra claro si también adoran a dioses de las aguas por ejemplo acá en el Callao adoran a un Cristo negro que lo llaman el Señor del Mar que sale justamente en los meses de octubre más o menos octubre-noviembre el Señor del Mar así que así están las cosas no no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia una bendición a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos ustedes ven ahí justamente al Papa besando a una virgen negra a una virgen negra como bien claro está a una imagen María nunca fue negra por si acaso esa imagen negra son de los chamanes esta virgen negra de acá adoran justamente a quien los que practican la santería el espiritismo la brujería y a eso justamente el que dice se llamar vicario de Cristo está besando justamente a una a una a una imagen a una bruja es bien claro hermano estos son algunos puntos muy importantes de los muchos que esta iglesia cambió con lo que demuestra que no anda en la verdad de Dios las pruebas están ahí hermano a la vez ella convence a todas las demás religiones cristianas que es la sucesora del discípulo del señor Jesús de Pedro y busca la unidad de todos por medio del ecumenismo ella hace ver a todos que es la iglesia madre la madre de las rameras será por apocalipsis 17 que habla y que las demás salieron de ellas como hijas rebeldes o sea todas las iglesias protestantes son las hijas rebeldes y que deben volver pero nada más lejos de la verdadera realidad ya que ella se formó en sus orígenes por judíos que aceptaron a Cristo pero que no querían seguir sus doctrinas sino que añadieron paganismo romano y en pocas décadas surgió la iglesia católica apóstata romana entonces ahí está bien claro hermano como se puede vestir así ¿no? un hombre pecador con pensamientos pecaminosos con tendencia a pecar disfrazarse así y llamarse vicario representante de Dios en la tierra hermano eso es blasfemia utilizar un traje tremendo hermanos y así la gente se tragan todo ese cuento por no estudiar la palabra de Dios estudiar las profecías es terrible hermano a qué estado estamos a qué estado mental enfermizo están están llegando la gente hermano por no estudiar la palabra de Dios además la iglesia debe estar separada del estado ustedes ven ahí justamente al papa reunido con el presidente de Estados Unidos que tiene que hacer una iglesia juntándose que con algo político hermano como dice cada cosa en su lugar además la iglesia debe estar separada del estado aparte de que es un estado político y religioso inmiscuye en todos los demás gobiernos a tal punto que sin excepción aceptan sus directrices todas las naciones siguen las directrices del Vaticano por eso dice el texto bíblico que toda la tierra refiriéndose a gobiernos y pueblos irán tras ella y la obedecerán ciegamente logrará su propósito porque Dios así lo permite y está profetizado en la Biblia así como antaño o sea así como en la antigüedad obtendrá la supremacía sobre todos los gobiernos y religiones y entonces volverá a aquel reino de terror que mantuvo por 1260 años pero esta vez no le durará mucho porque ella creerá que será su poderío para siempre su herida se está sanando llegará un momento crucial en la historia del mundo en que esa herida infringida por Francia en 1798 quedará totalmente sanada en capítulo siguiente desvelaremos cuando será ese momento así que no se lo pierdan hermanitos continuando justamente ya el último párrafo dice Europa es católica y no tendrá dificultades en postrarse a sus pies que pasará con los demás países se unirán a ellos los países musulmanes hindúes budistas etcétera se unirá también Estados Unidos de América país que durante varios siglos ha sido protestante el ecumenismo el ecumenismo está siendo una realidad ya que ha afirmado ha afirmado acuerdos con varias religiones tanto cristianas como otras que no lo son por supuesto hasta con ateos también así es las que faltan será cuestión de poco tiempo para que se añadan a ese plan y lo acepten sigue leyendo y verás como las barreras que puedan quedar para conseguirlo irán cayendo sin dificultad en el próximo capítulo hablaremos sobre las relaciones entre Vaticano y Estados Unidos y desvelaremos esta trampa ahí pueden ver justamente el ecumenismo en su alta esfera ¿no? ahí vemos justamente las reuniones del líder de libertad religiosa de la conferencia general adventista reunido con el papa así es vamos a ver justamente eso más adelante unas bendiciones para todos ustedes hermanos vamos a orar bastante para que esto el pueblo de Dios despierte y nos preparemos desde ya desde ahora y podamos decir a la a todas las personas a todos nuestros familiares y amigos que Cristo ya muy pronto viene vamos a despedirnos con una oración querido padre celestial gracias señor por este estudio que hemos tenido te rogamos que puedas señor seguir bendiciendo esta obra maravillosa y llevar a a difundir a todas partes prepara nuestros corazones señor para tu segunda venida y también para la obra misionera que tenemos que hacer desde ya te suplicamos estos favores en el nombre de Jesús amén muy bien unas bendiciones para todos ustedes hermanos gracias gracias Gracias.